Bueno, han sido cuatro años de resistencia, pero de mucha alegría, de muchos logros. Bueno, esperamos seguir adelante. Ha sido un tiempo, digamos, maravilloso porque hemos aprendido mucho del espacio. Nosotros somos un colectivo de actores y de actrices que buscábamos de alguna forma un lugar donde hacer teatro, donde producir y donde mostrar lo que producíamos. Digamos que es como un estudio de grabación para los músicos, pero a la vez este estudio abre las puertas todos los fines de semana para que la gente pueda venir a ver lo que nosotros hacemos en Maderos Teatro, lo que nosotros producimos que es teatro, teatro para Valle de Upar. Yo creo que ha tenido como dos etapas, porque cuando nosotros abrimos Maderos, el primer día que fue un jueves, me acuerdo, después de la inauguración llegaron cuatro personas, pero el día siguiente viernes llegaron creo que 35 personas, 40 personas eran las que podíamos alojar en Maderos, que era un patio abierto. Y de ahí en adelante, pues empezó a llegar mucha gente. Entonces entendimos que no era jueves, sino que era viernes y sábado, y empezó a llegar más gente el sábado, mucha más gente el día sábado. Lo difícil ha sido sostener a esa gente, creo yo, sostenerla con nuestro teatro, con el teatro que en algunas ocasiones traemos de afuera, pero a la vez pensar en que tenemos que tener mucho más público a nivel de los años, a nivel del tiempo, a nivel de los meses. Porque igual puede que un repertorio se nos agote, un repertorio de público, por ejemplo, se nos agote en cinco funciones, seis funciones de una obra. Entonces, se pone fácil, pero a la vez se pone difícil intentar llegar a más gente con el teatro en Valle de Upar. Más cuando de pronto, a veces no contamos con todos los medios, digamos, como para que todo el municipio se entere de que existe una sala de teatro en Valle de Upar. Más cuando de pronto, a veces no contamos con el teatro en Valle de Upar.